Sin más, giro la vista como ayer, no creo que fueras tú otra vez No me volví a atrever a pedirte que pasarás conmigo Una noche en vera Que no cruzarás esa maldita acera Que separabas A mi invierno de tu primavera Que separabas A mi invierno de tu primavera Sin más, giro la vista como ayer, no creo que fueras tú otra vez Alumbrando esta verdad Y qué sorpresa me llevé Cuando te vi leyendo un plazo nueva Esta es la mía, pensé Esta es la mía, yo pensé Yo me cuelo entre las letras Y entre acentos y café Por el centro me anudé A cada dedo Que tú jugabas Que tú jugabas A esconder Todavía recuerdo El olor en la ropa Que me dejó Todavía recuerdo Esa marca en la copa De vino peleón Todavía recuerdo El sabor de su boca El sabor de su boca Que me cautivó De aquella manera De aquella manera De aquella manera Todavía recuerdo El olor en la ropa Que me dejó Todavía recuerdo Esa marca en la copa De vino peleón Todavía recuerdo El sabor de su boca Que me cautivó De aquella manera De aquella manera Una noche de primavera La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.